Más de 1.150 servicios han brindado a los bomberos en San Luis Girotepeque. La compañía de bomberos voluntarios número 133 con sede en el municipio antes mencionado fue inaugurada el 6 de agosto del año 2016 y fue una gestión constante del licenciado Carlos Lima. En lo que va del presente año han prestado ya 305 servicios. El año pasado prestaron 850 servicios desde la apertura de la compañía hasta el mes de diciembre del año 2017, aunque cabe mencionar que hubo un tiempo que se vieron obligados a decir que no podían brindar el servicio porque carecían de una ambulancia, ya que en la estación cada uno de los bomberos lucha por mantenerla al servicio de la población, aunque a veces el esfuerzo no logra el objetivo. De inicio ellos realizaron una maratón en donde lograron recaudar la cantidad de 38.000 quetzales. Agradecen a toda la población que colaboró con esa institución. Actualmente el objetivo es comprar una nueva unidad, ya que están trabajando con la unidad de rescate de la compañía de Jalapa en calidad de préstamo. El proyecto de 1.000 quetzales para una ambulancia ya ha dado sus frutos, aunque les faltan unos 100.000 quetzales para poder cumplir ese sueño, ya que una ambulancia cuesta un promedio de 250.000 quetzales. Los bomberos voluntarios del municipio de San Luis Gilotepeque tienen el problema de que hace un tiempo solicitaron una ambulancia a los mandos superiores en la ciudad capital y al parecer en la compañía no aparecen en el listado para cuando se dé la adquisición de las nuevas unidades a nivel nacional. Aunque hay un compromiso por parte de los altos mandos que acaban de tomar el cargo en incluirla para la compra, ya que fueron los comandantes que recién entregaron los que los habían dejado fuera de dicha compra. Otro inconveniente con el que han luchado es el trasladar a los pacientes del área de salud, ya que ellos, aunque tengan las ambulancias, se niegan a realizar los traslados, y menos si es después de las 4 de la tarde, porque los empleados de salud a esa hora ya no laboran. Y los traslados los hacen para Chiquimula, porque se les dificulta por el estado en el que se ha encontrado la carretera hacia Jalapa. Asimismo, piden la colaboración de toda la población de San Luis y Lotepec, en especial a los pilotos de cualquier tipo de vehículo, ya que cuando escuchan la sirena, no ceden el paso, en caso de las emergencias. Piden tomar conciencia, ya que es una vida la que está en riesgo, y ellos únicamente circulan en sentido contrario al momento de querer salvar una vida. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net